Si tú quieres que yo me ponga pa' ti, pa' ti Aprovecha la ocasión que yo a cualquiera no me voy Yo, el zorro Paco y Mateo Gómez Ayer te vi, me gustó Y cuando te lo hice te encantó Hasta me enamoró Y los culitos del cual los borró Y ya no aguanto Quisiera verte, estar contigo Yo quiero que sea frecuente El novio tuyo, que ni lo intente Amor, tú dile que yo soy un delincuente Si tú quieres que yo me ponga pa' ti, pa' ti Aprovecha la ocasión que yo a cualquiera no me le suelto de gratis, gratis Mamacita, tú me dices si estás ready Sabes que me pongo pa' ti, pa' ti Tengámoslo escondidas como Pina Recurda tu voz con Nati, Nati Eh, estamos puestos pa'l perreo Dice cuando la veo, bebé Le gusta agresivo, pa'l carajo lo sabe Una fiera sabe que ella es venenosa Un amor reggaeton sí que es otra cosa Dale mueve todo eso, mami, dale mueve todo eso Qué bella que era y ganas eso, lo tengo en exceso Y descontrolada me pide que le dé un beso Baby, tranquila, te eso es parte del proceso Si tú quieres que yo me ponga pa' ti, pa' ti Aprovecha la ocasión que yo a cualquiera no me le suelto de gratis, gratis Mamacita, tú me dices si estás ready Sabes que me pongo pa' ti, pa' ti Tengámoslo escondidas como Pina Recurda tu voz con Nati, Nati Eh, yo me pongo pa' usted Contigo me voy a toa sin importar el riesgo Y tú sabes lo que A mí me gusta de ti, parcela, yo no lo niego Voy pasando por ti, sí, dale, espérame ahí Quiero que se ponga el chorcito que me gusta Te gusta emborracharte el viernes hasta el martes Oh, yo listo para darte Ayer te vi, me gustó Y cuando te lo hice te encantó Hasta me enamoró Y los culitos del cual os morré Si tú quieres que yo me ponga pa' ti, pa' ti Aprovecha la ocasión que yo a cualquiera No me le suelto de gratis, gratis Mamacita, tú me dices si estás ready Sabes que me pongo pa' ti, pa' ti Tengámoslo escondidas como Pina Recurda tu voz con Nati, Nati Eh, yeah, yeah El zorro, el zorro, el zorro papi El zorro papi Y a un Mateo Gómez Ven a los beats De Cali para el mundo